Si dos, dos por acá, claro que si seguimos adelante por acá Con placentos, tú dice mi carro poco Saludazos, por acá Échale compa chui A los gallos de encapote Nos gusta jalarle al gramo Se nos ajume el bigote Como si fuera de anciano Y han de ver que suspirotes Se oyen cuando nos juntamos Yo si le pongo a la coca Pero de la mera fina Pura diálita de mosca Que hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabía gasolina Me siento el rey de este mundo Jalándole a la bolsita Yo cargo el bigote de humo Y la nariz bien ceniza Yo no soy toro tarugo Yo gasto la billetiza Y arriba el limón Ayari compadre Me dijo la federal Nico, ¿por qué andas así? Le contesté al oficial My friend, where are you? Moment, please Cargué unos puntos de cal Y me manché la nariz Abusado es el hombre El llavero que me cargo Lo mismo es pa' cucharearle Como anda bien impregnada De lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave Poco me hace la tristeza Cuando mi bolsa es la ley Porque la cargo repleta Con puros, verdes y a cien Pa' fumarme hasta las cejas Si se me antoja también ¡Epa!